Las oraciones preliminares En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos el fuego de tu amor Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado Y renovarás la paz de la tierra Oh Dios Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo Enviaste el Espíritu Santo a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti Por Cristo nuestro Señor Señor, ábreme los labios Oh Dios, ven en mi auxilio Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Contemplamos los misterios dolorosos El primer misterio, nuestro Señor Jesucristo ora en el huerto de los olivos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era el principio y ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén En el segundo misterio contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén En el tercer misterio de dolor contemplamos la coronación de Espina Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén En el cuarto misterio de dolor contemplamos a nuestro Señor Jesucristo que carga la cruz camino del Calvario hacia el Gólgota Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todos los santos de 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 Dios Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en tu principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, no se obtuvo la salvación eterna, por medio de su vida, muerte y resurrección. Concédenos a quienes meditamos bien a los misterios en el Rosario de la Bienventurada Virgen María, imitar lo que enseñan y alcanzar lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sacratísimo Corazón de Jesús. Ten piedad de nosotros. Inmaculado Corazón de María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Juan Evangelista. Ruega por nosotros. San Luis María de Monfort. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y a partir de este momento comenzamos a vivir la Hora Santa. Vamos a exponer al Santísimo, a nuestro Señor Jesucristo, presente bajo esas especies humildes de pan, con todo su cuerpo, con toda su sangre, con toda su alma y toda su divinidad, para bendecir y dar gracias a Dios, especialmente por estos 100 años de la Legión de María. Sea para siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Sea para siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Cristo allá está vivo, con todo su cuerpo, su sangre, y su alma y su alma, toda su divinidad, sea para siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Sea para siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Sea para siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Cristo allá está vivo, con todo su cuerpo, su palabra rica y eficaz. Cristo allá está vivo, con todo su cuerpo, su palabra rica y eficaz. Sea para siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. Jesús sacramentado. Cristo allá está vivo, con todo su cuerpo, su palabra rica y eficaz. Jesús sacramentado, sea para siempre bendito y alabado, Jesús sacramentado. 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 Bendito y alabado, Jesús sacramentado. en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado hagamos un acto de fe Señor Jesucristo nosotros creemos firmemente que vives en este humilde pan que con todo tu cuerpo, con toda tu sangre con toda tu alma y toda tu divinidad estás aquí que estás en medio de nosotros para que te busquemos cuando estemos agobiados, cansados que tú nos aliviarás creemos que por la fuerza del Espíritu Santo en el ritual de la Santa Eucaristía el ministro ordenado consagra con la proclamación de tu palabra que es viva y eficaz lo que es pan lo que es vino en tu propio cuerpo y tu propia sangre creo en Jesús el Señor creo en Jesús el Señor yo creo en Jesús en Jesús Y ahora hacemos un acto de esperanza Señor Jesucristo, tú eres nuestra esperanza Nuestro corazón se une al tuyo Y de ti esperamos la alegría de vivir La certeza de nuestra salvación La seguridad de que no quedaremos defraudados Venimos siempre ante este sacramento Para buscar la alegría, para buscar la paz Venimos a tu presencia para entregarte todas nuestras dolencias Nuestras dificultades, nuestras inseguridades, incertidumbres Porque sabemos que tú los conviertes en seguridad Porque tú eres la razón de nuestra existencia Y estás en este pan Espero en Jesús, el Señor Espero en Jesús, el Señor Espero en Jesús, el Señor Hacemos un acto de caridad Señor Jesucristo Vivo y real en este trozo de pan Queremos manifestarte nuestro amor Queremos decirte que si te amamos sobre todas las cosas Aunque con imperfecciones Que al menos es este nuestro querer, nuestra intención Te pedimos que nos des el amor Con que tú esperas que nosotros te amemos Sobre todo que aprendamos a amarte En este sacramento En esta presencia tuya humilde Que todo lo que estamos adorando Que todo lo que estamos adorándote A través de la radio Hoy nos comprometamos a no abandonarte tanto en el Sagrario Hacer ese acto de amar sobre todas las cosas A Dios De ir al Sagrario A acompañarte A rendirte nuestro amor Nuestro homenaje Y esperando Que tú nos des esa capacidad De amarle ahora En el tiempo Para amarle También en la eternidad Amo a Jesús El Señor Amo a Jesús El Señor Yo amo Yo amo Yo amo Yo amo 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 a Jesús El Señor El Señor Yo amo Yo amo Yo amo Yo amo Yo amo 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 a Jesús El Señor El Señor Yo amo 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 Dev Yo amo Ve Mo Euro Amo Amo Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor, reina Jesús el Señor. Reina Jesús, el Señor. Él reina, Él reina, Él reina, reina, reina Jesús. Él reina, Él reina, reina Jesús el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Desde ahora dichosa me dirán todas las generaciones. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconocerán. Aleluya, aleluya. 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 el altar, estamos queriendo compartir nuestra adoración para darle gracias a Dios y para seguirle escuchando. Por una razón de esa que Dios nos sorprende, esta palabra de Dios de hoy coincidió con la que se leyó en la misa que celebró el señor Obispo Auxiliar, el señor Juan Alberto. Y así, sin mucho profundizar, creo que el señor le está diciendo a la Legión de María, que la Legión de María es un árbol bueno, muy bueno y que tiene la capacidad de producir muchos frutos buenos. Para nosotros, ¿qué son frutos buenos? Santos. La Legión de María tiene la capacidad, tiene la organización, tiene la presencia asegurada del Espíritu Santo por ser la Virgen María, su esposa, para eso, para producir santos. Y Santa Isabel relata la Sagrada Escritura, que ella llena del Espíritu Santo, dijo de María Santísima, bendito es el fruto de tu vientre. Pues si nos atenemos a lo que ha dicho por Jesús, que el fruto bueno viene de árbol bueno, entonces si Jesucristo es el fruto del vientre de María, por lo tanto el fruto es el fruto del árbol María, María que nos da ese fruto que es Jesús. Entonces dice el señor que por el fruto se conocen los árboles. Entonces ya vamos dándonos cuenta quién será realmente la Virgen María. Porque si este es el fruto de ella, este Jesús tan santo, tan misericordioso, tan bueno, tan poderoso, si este es el fruto, si este es su fruto, entonces ¿qué es este árbol llamado María? De la cual dice la Sagrada Escritura que la calidad del árbol se sabe, se descubre por la calidad de su fruto. Entonces, ciertamente que una de las características que tiene este árbol llamado María es que no podía ser un árbol enfermo porque, o sea, no podía ser un árbol pecaminoso o en pecado, tenía que ser un árbol inmaculado porque, porque si no hubiese dado un fruto enfermo, como pasa con el resto de las madres. Las madres normales y corrientes comunican a sus hijos la mancha del pecado. Los niños nacen con un pecado que heredan, un pecado por contagio. No tienen un pecado personal, ciertamente, pero sí un contagio porque desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, perdieron su condición de imagen y semejanza de Dios, la deformaron, ya no fueron inmaculados y entonces Adán y Eva no engendraron hijos inmaculados más. Solo engendraron hijos manchados. Pero María Santísima tenía que ser preservada de esa mancha porque si no, su hijo sale manchado y él tendría que ser el cordero inocente. Por lo tanto, este árbol es inmaculado porque el fruto es inmaculado, es inocente, el cordero inocente. Y por otro lado, este árbol llamado María es, como dice el Salmo 1, uno de los árboles que está plantado junto al río. Entonces el árbol que está plantado junto al río es un árbol que siempre está verde y siempre produce frutos. El Señor Jesús le pide a sus apóstoles, le pide a sus discípulos que estén unidos a él para que produzca frutos abundantes y permanentes. ¿Y qué serán frutos permanentes? Son frutos que aunque haya sido ya difunto, aunque haya dejado este mundo, los sigue produciendo. Y uno observa que hermanos nuestros como San Agustín, que tienen 16 siglos de haber vivido entre nosotros, o San Francisco, que tienen también varios siglos, sin embargo, aún así siguen produciendo frutos. O sea, hasta después de su muerte siguen produciendo frutos. Pero bueno, nadie le gana en frutos a la Virgen María. No ha habido un solo ser humano que después de haber dejado este mundo, de haber seguido al cielo, haya producido frutos. Y la Legión de María es un fruto producido por este árbol que siempre está frondoso aún después de la muerte. A mí me aterra pensar en seres humanos y que Dios me libre a mí, y ojalá y los libre también a ustedes que me escuchen, de ser esa clase de difuntos que aún muertos siguen haciendo daño. Porque dejaron estructuras de pecado, estructuras de dominación, de esclavitud. Y muertos dejaron una forma de ser, una estructura que sigue oprimiendo. Nosotros, nuestro desafío no es otro que el mismo de la Virgen María. Entonces, la Legión de María, pues es un fruto de nuestra Madre del Cielo que apareció un 7 de septiembre del año 1921 y que hoy se está celebrando 100 años. Por otro lado, en 2 Tessalonicenses 1.10 dice esto, cuando vengan aquel día a ser glorificados en sus santos y admirados en todos los que hayan creído, palabra del Señor. Entonces dice que Dios, Jesús, tiene que ser glorificado en sus santos y admirado en todos aquellos que han creído. Es decir, los creyentes tendrán la gran bendición de que Dios sea admirado a través de ellos. Y fíjate que ocurre al revés. Muchos creyentes han sido piedra de escándalo para que muchos se alejen del Señor. Sacerdotes, obispos, que no fueron esta imagen transparente del Señor, sino una imagen distorsionada y mucha gente perdió la fe por la actuación de algunos católica. Bueno, el punto es que en Lucas 1.49 dice el Señor que el Todo, o dice nuestra Madre del Cielo, lleno del Espíritu Santo, el Todopoderoso ha hecho obras grandes por mí o en mí. El Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. En una ocasión yo le pregunté a un hermano esperado por este versículo, Lucas 1.49. Y le pregunté, mira, aquí dice la Madre del Señor que el Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Y usted me puede decir cuáles son todas esas obras maravillosas que el Señor ha hecho en la Madre del Señor. Y bueno, dijo, no sé, no sé, fue la respuesta que este hermano Dios. No sé. ¿Por qué no sabe? Porque la ha descartado todo el tiempo. Y bueno, no lee esto que está en los Salmos. El Salmo 73.38 dice que hay que publicar las obras del Señor. Si Dios hizo en María obras, hay que publicarlas. ¿Cuáles son? Hay que conocerlas. El Salmo 106.13 dice que pronto se olvidaron de las obras del Señor. Eso es muy malo, olvidarse de las obras del Señor. El que se olvida de las obras del Señor, pues no sabe que Dios es poderoso, por lo tanto no lo admira. Y si no lo admira, no se fascina, no lo ama, no va detrás de él con gozo, sino más bien va con pena, ¿no? El Salmo 107.22 dice, pregonen con grito de alegría las obras del Señor. Pregonen con grito de alegría las obras del Señor. Y el Salmo 143.5 dice, medita en todas sus secciones y pondero las obras de sus manos. Así que las obras del Señor hay que estudiarlas, hay que meditarlas, hay que admirarlas y hay que proclamarlas. Por eso la iglesia proclama que María es madre de Dios, porque eso es una maravilla de Dios hecho en María. Proclama que María es virgen antes, en y después del parto porque eso es una obra de Dios. María no se hizo virgen perpetua por sí misma, es que a ella la hicieron así y quedó así porque esa es una obra de Dios, que ella sea virgen perpetua. Los hermanitos esperados se les rompe la cabeza para poder creer en esto, pero nosotros no tenemos ningún problema, porque sabemos que para Dios nada es imposible. que ella sea inmaculada es otra maravilla del Señor. Que ella esté llena de virtudes humanas, cristianas, eso es obra de Dios. Que ella sea la reina del reino de los cielos, eso es obra de Dios. Que ella haya sido dejada para que fuera una poderosa intercesora entre Jesucristo y nosotros que lo leemos perfectamente en el capítulo 2 de San Juan, versículo 1 al 11, en la boda de Cana y Galilea. Eso es obra de Dios. Por lo tanto, debemos entender que la obra era maravillosa de Dios en la creación fueron Adán y Eva, hagamos el hombre a su imagen. El sol era maravilloso, las estrellas maravillosas, las montañas, los árboles y los mares maravillosos, pero el hombre, el ser humano, lo más maravilloso, creado a su imagen y semejanza, pero ellos fallaron. Ellos fallaron. Y entonces viene la segunda obra de Dios, que es la salvación, la restauración de lo que el hombre empecatado dañó. Y entonces, en la obra de la salvación, María Santísima es la cumbre. Ella es la modelo de cómo vamos a quedar si nosotros también creemos y esperamos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Adán y Eva fueron la mejor maravilla hecha por Dios en la creación, pero la Virgen María es la más grande maravilla hecha por Dios en la salvación, en la nueva creación. O sea que que eso nos deja una obligación, santos. Yo sé que estoy delante del Santísimo y debería estar hablando del Santísimo, pero él no se pone bravo, porque a él le encanta que hablemos de su mamá. Lo que no le encanta es que la escondamos, que la saquemos de nuestra vida, eso sí no le encanta. Le encanta que le hablemos, sobre todo por lo siguiente, por lo siguiente. A todos los artistas se les conocen por sus obras. Nadie puede conocer mejor a, por ejemplo, a Miguel Ángel, que aquel que conoce a perfección las pinturas y las esculturas que él realizó. No conoceremos mejor a un arquitecto que conociendo los edificios que diseña, las casas que diseña. Pues a Dios lo vamos a conocer mejor y mejor que leyendo Biblia, conociendo las obras que él hizo, conociendo las obras. Hay un compositor de los más importantes, Beethoven, hizo su novena sinfonía, una obra de arte que dura 74 minutos. Y el que no conozca la novena sinfonía de Beethoven, no sabe quién es Beethoven. Aunque lo oiga nombrar, aunque lea un libro sobre él, no sabe quién es Beethoven, hasta que no conozca su novena sinfonía. Pues bien, el que no conozca a la Virgen María, no conoce verdaderamente quién es Jesús. De Jesucristo tiene un conocimiento pálido, y probablemente inventado. Se diseña su propia idea de quién es Jesús. Así que, los legionarios, que es un mandato que encontramos en el manual, hemos de conocer bien a la Santísima Virgen María. Porque el que conoce bien a la Santísima Virgen María, conoce la mejor obra del Señor. Y al conocer la mejor obra del Señor, pues admira mucho más al Señor que hizo esa obra. Por eso urge conocer al Hijo, a la Madre del Santísimo Sacramento. Urge conocerla. ¿Qué fue lo que Dios hizo en ella para que podamos admirar más a Jesús? Quien conozca mucho a la Virgen María, conoce mucho a Jesús, lo conoce mejor que nadie. Porque, dicho sea de paso, los papas hablan, y San Juan Pablo II fue uno de ellos, que María es maestra. O sea, que María tiene una escuelita, una escuelita donde enseña sobre qué, sobre Jesús. Cuando leemos las historias de apariciones de la Virgen María, nos damos cuenta que ella siempre manda hacer una capilla. ¿Y para qué manda hacer una capilla? Ah, es que la iglesia de su hijo va a poner a su hijo en el sagrario. Su hijo va a estar en el sagrario, en esa capilla se va a celebrar el sacrificio de Jesús, se va a celebrar la Eucaristía. Y entonces, no hay nadie que hable más y mejor sobre Jesús que la Madre del Señor. Por eso, legionarios y católicos que están escuchándome, tenemos que conocer al árbol que dio este fruto, que se llama Jesús, el que nos trajo la salvación. Aquel que, si no hubiese venido, estuviéramos perdidos en tinieblas, totalmente desdibujados en nuestro corazón de la grandeza del poder de Dios. Dios, sea alabado Jesucristo. Sea para siempre, bendito y alabado. Y ahora, santos, vamos a adorar, vamos a alabar al Señor, el Hijo de María que está aquí en este sacramento. Creo y creemos firmemente que está vivo en este humilde pan. Que aquí encontramos fuerzas para andar en nuestros caminos, andar sus caminos hasta la eternidad. Que Jesús está vivo en este pan, que el Hijo de María está en medio de nosotros para que nos unamos mucho a Él. Jesucristo ha dicho, en su palabra, que Él es la vid y nosotros los sarmientos. Y que unidos a Él produciremos frutos abundantes, pero que separados de Él nada podemos hacer. Creo muy firmemente que estás vivo en este pan humilde. Creo muy firmemente que estás vivo en este pan humilde. Un extremo amor te hizo quedarte ahí para alimentar a tu heredad. Los que creemos en ti, te buscamos en este pan, pues ahí te lo damos fuerzas para andar en tus caminos hasta la eternidad. Pan vivo, vacado del cielo, eres adorable. Pan vivo, vacado del cielo, divina persona, es mi Señor. Pan vivo, vacado del cielo, divina persona. Pan vivo, vacado del cielo, divina persona, es mi Señor. Señor Jesús, bendito y alabado sea por siempre, el santísimo sacramento del altar. Pan vivo, vacado del cielo, divina persona, bendito y alabado sea por siempre, bendito y alabado sea por siempre, el santísimo sacramento del altar. Pan vivo, vacado del cielo, divina persona, es mi Señor. Pan vivo, vacado del cielo, divina persona, es mi Señor. Es mi Señor, es mi Señor, es mi Señor. Señor, es mi Señor. Señor Jesucristo, te damos gracias por la Legión de María, por sus cien años, por todos los santos que has llevado al cielo, por tantas personas que conocieron de tu gracia, conocieron el Evangelio. A través del Señor, a través del trabajo silencio, pero fiel, continuo, permanente, de los legionarios en todo el mundo. Bendito sea, bendito sea por todos los santos que la Legión de María ha alcanzado ofrecerte en estos cien años. Gracias, Señor, por hacernos legionarios, por tenernos en las filas del Ejército de María Santísima. Que estos cien años renueven nuestra vocación legionaria, renueven nuestro ánimo, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. Señor, eres el pan vivo bajado del cielo, los legionarios tenemos una especial unión contigo, Señor, contigo Eucaristía, contigo Santísimo Sacramento. Por esta Capitana que tenemos, que es tu Madre Santa, y que a su vez nos la dio como Madre Nuestra. Nosotros nos sentimos consentidos de ti, nos sentimos como hijos predilectos de la Virgen María, sobre todo nos sentimos discípulos amados. El discípulo amado tuyo se llevó a María Santísima a su casa y nosotros también nos la hemos llevado. Ella está en nuestra casa, ella está en la casa de nuestra fe, en la casa espiritual que estamos construyendo, para la gloria y honra de tu nombre y para nuestro bien. Nos sentimos discípulos amados. Nos sentimos honrados de tener en la casa de nuestra vida a tu Madre Santa, animándonos, mostrándonos el camino hacia ti, enseñándonos a amarte, enseñándonos a servirte. Sabemos que tenemos que aprender de ella a cómo creer, cómo esperar, cómo amar, cómo servirte, cómo ser tuyos, cómo vivir para ti, cómo proclamarte, cómo mostrarte. Y descubramos que descubramos en estos 100 años que ese es nuestro trabajo principal, anunciarte, anunciarte en la Legión de María, en el ejército que María se ha preparado para llevarle al mundo lo que más necesita. Y ajiremos que tu ciudad, tu luz, tu salvación, tus medicinas, tu grandeza, tu seguridad. Bendito sea, Señor. Eres el pan vivo bajado del cielo y nosotros te adoramos. Pan vivo, bajador del cielo, eres adorable, pan vivo, bajador del cielo, divina persona, es mi Señor, pan vivo, bajador del cielo, eres adorable, pan vivo, bajador del cielo, divina persona, es mi Señor, es mi Señor, Jesús. Catena Legiones ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente? Bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilio a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esta que va subiendo cual aurora naciente, bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército en forma de batalla? Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Oh Señor Jesucristo, medianero nuestro delante del Padre, que constituiste la Santísima Virgen tu Madre, Madre nuestra y medianera ante ti, haz que quienes a ti acudiesen para pedirte beneficios, se gocen de haberlo conseguido todo por ella. Amén. Y ahora alabamos a Jesús, admirándole en María Santísima. Bendito sea el Señor para siempre. 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 Porque se fijó en la humildad de su esclava, la más pequeña entre todos. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Porque tenemos la gracia de ser la generación. Lucas 1.48. Los que llamamos a María Santísima, bienaventurada, bendita, beata o santa. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Porque derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Porque ella es inmaculada desde el mismo momento de la concepción. Lo que a nosotros nos costará la concepción. Lo que a nosotros nos costará esta vida y pueda que hasta el purgatorio. Bendito sea el Señor para siempre. 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 Conor virtus troque, si de benedicio, proche venti abutroque, comparsila audacio. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable no dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda a venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Falta de fe de obispos, de sacerdotes, de seminaristas, de religiosas, de laicos, de teólogos que no aceptan, no creen en la presencia real de nuestro Señor. Y también para reparar la ausencia de adoradores en tantos sagrarios abandonados. Ponen al Señor Jesús en esos sagrarios para no adorarlo, para no hacerle compañía desde la oración y desde el encuentro íntimo con la presencia de nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su sagratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la Excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción Bendita sea su Gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea San José su Castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Bendito sea Dios en sus santos Bendito sea Dios en sus santos Alabado sea San San坂 Sacra lento del altar, y la Virgen concebida, sin pecado original. Y la Virgen concebida, sin pecado original. Oraciones finales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bajo tu protección, nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. María Inmaculada, Medianera de todas las gracias. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel. Todas las potestades del Cielo, Legión Angélica de María. Ruega por nosotros. San Juan Bautista. Ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo. Ruega por nosotros. Señor, concédenos a cuando servimos, bajo el estandarte de María, la plenitud de fe en ti y confianza en ella, a la que se le ha concedido la conquista del mundo. Concédenos una fe viva que, animada por la caridad, nos habilite para realizar todas nuestras acciones por puro amor a ti y a verte y servirte a nuestro prójimo. Una fe firme e inconmovible como una roca, por la cual estemos tranquilos y seguros en las cruces, afanes y desengaños de la vida. Una fe valerosa que nos impide comenzar y llevar a cabo sin vacilación grandes empresas por tu gloria y por la salvación de las almas. Una fe que sea la columna de fuego de nuestra legión, que hasta el fin nos lleve unidos, que encienda en todas partes el fuego de tu amor, que ilumine a aquellos que están en oscuridad y sombra de muerte, que inflame a los tibios, que resucita a los muertos por el pecado y que guíe nuestros pasos por el camino de la paz, para que terminada la lucha de la vida, nuestra legión se reúna sin pérdida alguna en el reino de tu amor y gloria. Amén. Las almas de nuestro legionario y las almas de todos los fieles y difuntos descansen en paz y en la misericordia de Dios. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar este día festivo vivido a través de Radio Natividad con el canto del himno legionario. ¡Gracias! Legionarios, un grito de guerra, hoy nos brinda otro campo de honor. Pasear sobre toda la tierra, encendido por Cristo el amor. Pasear sobre toda la tierra, encendido por Cristo el amor. La legión de María nos congrega, por la iglesia, la patria y la fe. Legionarios, un grito de guerra, hoy nos brinda otro campo de honor. Pasear sobre toda la tierra, encendido por Cristo el amor. Pasear sobre toda la tierra, encendido por Cristo el amor. En Belén en la cruz y el sagrario, nuestra gloria y honor estarán. En Belén en la cruz y el sagrario, nuestra gloria y honor estarán. ¡Gracias! Legionarios, un grito de guerra, hoy nos brinda otro campo de honor. ¡Gracias! Pasear sobre toda la tierra, encendido por Cristo el amor. A salvar, a salvar, a salvar, a salvar los hogares, donde hay alma sin Dios y sin pan. ¡Gracias! 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 Pasear sobre toda la tierra, encendido por Cristo el amor. ¡Gracias! De la patria, la hermosa bandera. trinchera, legionarios llevad con la cruz, y clavad en la santa trinchera, con los ojos radiantes de luz, y clavad en la santa trinchera, con los ojos radiantes de luz, legionarios un grito de guerra, hoy nos brinda otro campo de olor, pasear sobre toda la tierra, en encendido por cristo el amor, pasear sobre toda la tierra, encendido por cristo el amor legionarios mantenemos firmes, hasta la muerte, muy bien, damos gracias a Dios por poder vivir este día de radio, agradecidos de Radio Natividad, del padre Yepes, del señor Vladimir, de los seminaristas Carlos y Leonardo, que estuvieron de anfitriones durante esta jornada, de las hermanitas de la música, Mercy y Luisana, y todos los legionarios que hicieron la campaña, el trabajo de buscar a las emisoras, de convocar a los legionarios para que hoy estuviesen unidos a través de Radio Natividad, para vivir de esta manera, como nos la permite la circunstancia de una pandemia, hacer esta celebración de los 100 años. Pero lo más importante es que los 100 años no son para decir hemos terminado, sino para decir ahora es que empezamos. Algo así como me pasó a mí cuando cumplí 25 años de sacerdote, normalmente cuando otros en profesiones cumplen 25 años los jubilan. En cambio nosotros nos hicieron una fiesta y nos dijeron sigan, tienen que seguir, no pueden parar, esos los 100 años no son para decir, bueno ya somos bastante viejos, ya no hay nada que hacer, no, es esto para seguir, una celebración para continuar y asumir los desafíos que nos representa la realidad actual, los signos de los tiempos que estamos desarrollando. Así que legionarios, donde quiera que estén, anímense, tienen permiso a alegrarse, de celebrar, sería bueno confesarse para que esa celebración sea profunda, en la plena gracia de Dios, y bueno, que cada uno pueda desarrollar con la creatividad que tenga en sus comicios, en sus presidia, curias, las actividades que tengan a bien. Creo, si más no voy a fallar, lo que voy a decir, que el próximo lunes, con el favor de Dios, voy a venir aquí a Radio Natividad para celebrar la misa del lunes por todos los legionarios difuntos. Entonces vamos a estar pendientes, porque se sabe que la iglesia tiene en los lunes la devoción a la salvia purgatoria, pues bien, vamos a aprovecharle para hacer la misa por todos los legionarios difuntos. Bueno, que Dios les bendiga a todos, gracias a Radio Natividad de nuevo, y ánimo porque esto apenas sigue. Que Dios a todos los bendiga ricamente. Gracias.